Hola mi linda gente, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me vean, sean bienvenidos una vez más a Crea con Miriam. Vamos a hacer un videíto mi linda gente, porque voy a preparar la base para un platito. Mire, esta va a ser la base que vamos a preparar. Vamos a hacer, para comenzar, vamos a hacer un puré de zanahoria. Lo primero que debemos hacer es lavarla y luego, pues, pelarla. Mire, esta zanahoria me es suficiente para lo que quiero hacer. Como es grande, con esta me alcanza para el puré, porque nada más es la base del plato. Mire, ya que la tenemos pelada, pues la vamos a partir. Como esta zanahoria es muy gordita, entonces la vamos a partir así de una parte, porque la vamos a poner a que se cocine, a sancocharla, digamos, ¿verdad? Pero la vamos a sancochar con poquitita agua, nada más en su propio jugo, porque no quiero que me salga guanosa y no quiero que pierda también sus sabores. Y así, mire, como ya la teníamos lavadita, aquí, si usted quiere, le pone salita o le pone consomé. Yo me gusta ponerle consomé de una vez, porque ese es un sustituto de la sal. Así la mitad del sobrecito. Y la vamos a llevar a la cocina. ¿Con cuánta agua? Pues, acá tengo esto, mire, menos de la taza, pero le voy a poner la mitad, quizás la mitad o menos de esto, mire, mire. Prácticamente le estoy poniendo un tercio de taza. Bien, mire, aquí ya lo tenemos en el fuego. Vamos a, acá, mire, ya lo vamos a poner a cocinar y vamos a esperar quizás unos 7 minutos. Bien, mire, como ya lo llevamos a, acá tengo jengibre, mire. Este es un poderoso alimento. Vamos a cortar un dedito de acá. Y este dedito, mire, lo vamos a pelar. Le vamos a quitar la cascarita. Esto huele súper rico. Le va a dar un sabor rico también al puré. Está súper fresco, mire. Este es el jengibre. Riquísimo. Medicinal. Miren, mi linda gente, acá tenemos ya zancochadita la zanahoria. Mire. Rica, con muy poquita agüita, mire. Esto lo vamos a poner acá en el procesador de alimentos. Miren. Bien, después de acá llevarlo y darle el sazón de cada uno, ¿verdad? Bien. Bien, vamos a revisar un poco este, nuestro rico puré. Miren, miren. Miren, miren cómo no. Ha quedado. Bien, miren, la misma cacerola que lo hemos zancochado las. Vamos a sacar. Nuestro rico puré ya, miren. Acá ya lo tenemos. Miren, así nos ha quedado, miren. Lo sacamos de acá y lo vamos a sazonar. Entonces, ya que lo tenemos acá, le vamos a poner la ralladura del jengibre. Acá, miren, yo como estos pequeñitos, pues entonces lo hacemos así. Como lo estamos haciendo por el lado más finito, miren. Por el lado más finito para que salga como una lechita del jengibre. Ese jugo que tiene, miren, jugosito, miren. Cuando está jugosito es cuando debemos de ocuparlo para estas recetas. Porque seco, pues ya no le va a salir nada, ¿verdad? Lo hacemos así, miren. Y ahí tenemos ya eso, miren. Creo que es suficiente ese. Este lo voy a apartar para hacer un té, miren. Y acá ya tenemos, esto le va a dar un rico sabor. También le voy a poner una pizca de nuez moscada. Un poquito de pimienta, así al cálculo, ¿verdad? Lo que usted sabe que le va a dar toque de sabor y no le va a arruinar. Le vamos a poner un poquito de sal con ajo. Si usted tiene sal con ajo y si no, pues la ralladura le raya un ajo y ya le va a quedar perfecto. Le vamos a poner cúrcuma. Miren, bueno, que me cayó ahí, pero ya tiene el sabor. Entonces, acá le vamos a poner una cucharadita de la mantequilla para que le dé ese toque suave, brillosito que siempre llevan los purés. Miren. Y acá, cuando ya lo tenemos así, lo vamos a llevar unos 5 minutos a la estufa, a la cocina. ¿Qué más le vamos a poner? Por acá tengo la crema. Este ingrediente, si usted no quiere, no se lo pone, pero yo siempre le he puesto un poquito de crema al puré. Ya sea de papa, ya sea de la verdura que usted quiera hacer. Miren, porque cuando uno tiene hijos, esto siempre se los ha hecho. Ahora lo vamos a llevar a la cocina. Bien, miren, acá lo traemos para la cocina. Le vamos a poner un fueguito medio. Así como está, lo podría usted dejar si quiere, miren, porque ya está como un puré, ¿verdad? Miren. Pero necesitamos darle un calorcito para que esos sabores se integren todos con la zanahoria. Y nos quede este rico puré, miren, sabroso. Acá lo dejamos por unos 5 minutos. Miren, el toque de jengibre lo tiene suave, pero se le siente muy rico. Y ya vamos teniendo nuestro rico puré de zanahoria. Miren, miren qué hermosura, el color, miren. Miren, miren qué precioso está quedando, así, miren. Nuestro rico puré, miren. Miren. Ya estuvo. Ya lo vamos a reservar. Miren cómo nos ha quedado. Esta es la consistencia, miren, de un puré, miren. Miren. Riquísimo. Miren, mi linda gente, acá tenemos ya el puré de zanahoria. Ya terminamos con un fuego así bajito, miren. Nos ha quedado muy rico con su sazón de jengibre, de curry, de pimienta. Bien, mi linda gente, acá les dejo esta pequeña recetita sencilla de vegetales, un puré de zanahoria. Muchas gracias por todo su apoyo, mi linda gente. De verdad, infinitas gracias. Les agradezco. Primero Dios, hasta pronto. Cuídense. Bendiciones.